Bueno, en el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable que estamos llevando adelante desde el programa Salta en Bici, en el día de la primavera decidimos salir a reconocer con una flor y con unos folletos de la campaña Ciclista Responsable a los ciclistas urbanos que circulan por la red de ciclovías y también por las calles céntricas de la zona calma en el microcentro de la ciudad, de una manera saludándolos y festejando que se mueven en bicicleta para hacer sus tareas cotidianas ya que es el espíritu y el concepto de esta semana en la que se reconoce y se promueve el uso de la bicicleta como una acción contra el cambio climático Bueno, mañana que es 22 de septiembre, es el Día Mundial Sin Auto vamos a estar realizando una mesa de participación con viciusuarios venimos haciendo mesas de participación con usuarios de bicicleta desde el inicio de la gestión y vamos a hacer un balance de estos tres años de existencia del programa Salta en Bici junto a quienes nos acompañaron durante la gestión, ya sea con demandas, cuestionamientos y con apoyo y los que impulsaron para que podamos hacer todas estas obras de infraestructura que hicimos en la ciudad el mantenimiento de la red de ciclovías, las nuevas ciclovías, los paradores para bicicletas que instalamos en la ciudad, los talleres de formación en oficio de bicicletero y numerosas actividades junto a organizaciones ciclistas así que vamos a estar en el Parque San Martín, en el anfiteatro a partir de las 4 de la tarde y también vamos a estar proyectando un corto salteño protagonizado por una biciactivista que se llama Coral en el Valle, un documental sobre cómo una mujer embarazada anda en bicicleta y decide llegar a tener a su segunda hija en bicicleta al hospital va a estar más que interesante y el sábado cerramos toda la semana a partir de las 4 de la tarde con una pedaleada que va a salir desde el punto bici de herramientas públicas de autorreparación que está frente al Alto de Nueva Shopping vamos a pedalear hasta el distrito de murales en el Parque Belgrano y vamos a dejar inaugurado un nuevo punto bici un nuevo punto de herramientas de acceso público en zona norte ahí en la rotonda de acceso a Ciudad Judicial en frente de la Universidad Nacional de Salta ya que muchos ciclistas también circulan por esa zona en la rotonda de acceso a Ciudad Judicial gracias Gracias por ver el video.